Bueno, ahí tenemos el llamado para la señal de la cadena de radio y televisión. Recuerde que posterior al discurso del presidente de la República tendremos un análisis. Ha llegado el presidente. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con ustedes, el discurso a la nación de su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con ustedes, el discurso a la nación de su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con ustedes, el discurso a la nación de su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con ustedes, el discurso a la nación de su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. 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 Unidad de El Salvador. Unidad de El Salvador. ¡Fuerza! 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 Saludemos de vida animosos, sin descanso al salir con su hogar. Saludemos la patria orgullosa, de hijos suyos. Saludemos la patria orgullosa, de hijos suyos, sin descanso al salir con su hogar. Saludemos la patria orgullosa, de hijos suyos. 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 señor presidente de la corte suprema de justicia Oscar Alberto López Jerez y señores magistrados señor vicepresidente de la república doctor Félix Ulloa mi querida esposa Gabriela la primera dama de la república que ahí la ven ustedes impecable y todo pero hace unas horas estaba visitando un hospital con nuestro país y ayer también y anteayer también tratando, luchando por arreglar como nuestros niños vienen al mundo y cambiar solo esa parte del sistema de salud ha sido tan difícil que mucha gente no se imagina lo que significa querer cambiar todo en nuestro país pero Gabriela está haciendo un gran trabajo en todos los programas que está haciendo pero este en específico me ha tocado ver como le ha costado todos los días ir con su equipo a los hospitales para tratar de arreglar como nuestros niños vienen al mundo señores diputados del parlamento centroamericano excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país señor presidente de la corte de cuentas señores miembros del ministerio público señor fiscal general de la república procurador general y procurador para la defensa de los derechos humanos señor alcalde municipal de san salvador mario durán señores miembros del gabinete de gobierno honorables representantes de organismos internacionales invitados especiales y principalmente nuestro querido pueblo salvadoreño hoy no he venido acá únicamente para conmemorar un año más de gobierno o solo para recordarle a los salvadoreños todas las transformaciones que estamos haciendo en tan poco tiempo ustedes ya saben todo lo que hemos hecho y saben que lo seguiremos haciendo los cambios están ahí a la vista nadie ni la oposición ni el lobby internacional puede negar que en tres años hemos arrebatado los poderes fácticos a su autoridad y se le hemos dado al pueblo salvadoreño como se los prometí pero hoy frente a esta asamblea frente al vicepresidente frente a la primera dama frente a todo el gabinete de gobierno el cuerpo diplomático frente a los tres poderes del estado frente al fiscal los procuradores los magistrados frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales pero principalmente frente a todo el pueblo salvadoreño estoy aquí para decirle todo a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas y que fuera así 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 ¡Elección! 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 Y este no solo será un triunfo de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada o de este gobierno, sino que ser un triunfo de todos los que amamos este país. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso mayor que la pandemia. Y vamos a seguir luchando para ganarla con todas nuestras fuerzas. Y aunque la oposición, con sus panfletos, sus ONGs, dígan lo contrario y hasta deseen que haya otro derramamiento de sangre, porque lo desean. No se puede tapar el sol con un dedo, por mucho que lo intenten. Sus propias encuestas ya se lo demostraron. Hoy, el Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. Tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace tres años, nadie hubiera creído que esto fuera posible. Es más, me atrevería a decir que hasta hace pocos meses, muchos salvadoreños, incluyéndome, nos preguntábamos si algún día lo lograríamos. No ha sido difícil. No ha sido fácil, perdón. Y no ha pasado de la noche a la mañana. En 1992, a pesar de lo que algunos todavía dicen, la guerra no terminó. Solo cambió de forma. El pueblo salvadoreño siguió siendo víctima de la violencia, con la misma fuerza, o incluso mayor que durante la supuesta guerra. Y digo supuesta porque no terminó, sino que continuó. Es la violencia en la que hemos vivido toda la vida. A eso, sumémosle a la violencia estatal, una élite política empresarial saqueando nuestro país. Un sistema de salud pública donde solo se llegaba a morir. Un sistema de educación totalmente abandonado. Políticas públicas diseñadas para beneficio privado. Una total marginación, desigualdad y falta de oportunidades. ¿Alguien puede decir que esto es mentira? Fue la receta perfecta para que las pandillas crecieran y se convirtieran en el monstruo que enfrentamos ahora. Pero todo eso no fue al azar. Recordemos que el conflicto armado, o la guerra como le llaman algunos, fue financiado con miles de millones de dólares de intereses internacionales que nada tenían que ver con los nuestros. ¿O no fue así? Fue iniciado, alimentado, planificado e incluso terminado desde el exterior. No fue una guerra de los salvadoreños. Fue una guerra de los poderes de afuera que querían influir en nuestro país. Y lo hicieron. Nosotros solo fuimos peones de poderes internacionales. Ellos pusieron los dólares y las armas. Y nosotros pusimos los muertos. ARENA y el FMLN, que eran los simples ejecutores de ese conflicto, fueron también culpables de que el cáncer de las pandillas se instalara y se diseminara. En vez de combatir al cáncer, lo alimentaron y lo usaron para beneficio propio. Ese cáncer no solo secuestró nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Nos llenó de miedo, incertidumbre, odio, venganza, intranquilidad. Nos hizo sentir que no éramos merecedores de algo bueno. Nos dejó incluso sin esperanza. Y eso que la esperanza es lo último que se pierde. Y luego, después del conflicto armado, después de la firma de la paz, durante 30 años, más de 120.000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, renteados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de secuestrados y de violaciones. En muchos casos, era gente inocente que abrió su negocio para sacar adelante a su familia y las pandillas le arrebataron incluso esa posibilidad. En estos 30 años, el 70% de los salvadoreños ha sido afectado directamente por la delincuencia. Y al final, el 100% hemos sido afectados. Si contamos la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidades, la falta de empleos, los empleos destruidos, las empresas cerradas y los dos millones de salvadoreños que tuvieron que emigrar huyendo de la violencia de la postguerra. Sabíamos que la única forma de tener el país que merecemos era combatiendo ese cáncer y eliminándolo de raíz. Por todo eso y más, esta lucha no ha sido fácil. No empezamos a vencer a las pandillas con el régimen de excepción que la semana pasada esta asamblea extendió por tercer mes consecutivo. Ya llevamos tres años fuera de la lista de los países más violentos del mundo y eso tampoco ha sido al azar. Esta victoria la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la presidencia y dimos el primer paso 19 días después, el 20 de junio de 2019, cuando lanzamos el Plan Control Territorial. En aquel año, encontramos un órgano ejecutivo en total abandono y la seguridad no era la excepción. No es necesario recordarles que las políticas de seguridad eran totalmente inservibles y que solo eran libros y estudios pagados, con recetas que se leían bien en papel, pero que jamás sirvieron para nuestro país, jamás salvaron la vida de una tan sola persona. A pesar de la valentía de nuestros policías y nuestros soldados, los que estaban directamente a la seguridad pública eran muy pocos para enfrentarse a las decenas de miles de pandilleros. Y aparte de que tenían que vivir con salarios indignos, todavía se les podía cumplir su deber sin las herramientas básicas, con uniformes y botas viejas, sin armas y a veces hasta sin balas, con patrullas arruinadas. Ya no digamos cosas como chalecos antibalas, drones o cascos blindados. A esto había que sumarle que las pandillas controlaban el 80% del territorio del país, incluyendo las zonas en donde vivían nuestros agentes y nuestros soldados. Y para colmo, los pandilleros tenían jueces y fiscales cómplices que los dejaban libres y al siguiente día que los capturaban. Estas eran las facilidades que tenían las pandillas para hacer lo que quisieran en nuestro país. Cada fase del plan control territorial fue pensada para ir desmantelando ese sistema de impunidad y salvar vidas de los salvadoreños inocentes. Con la fase 1, incorporamos 1.500 nuevos policías a la Policía Nacional Civil. También recuperamos el control del sistema penitenciario. Cortamos toda comunicación desde ahí, algo que los gobiernos de ARENA y de la FMLN no se atrevieron a hacer o tal vez no quisieron hacer. Ahora las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas. Ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar. Aunque algunos gobiernos digan que las hay, todos ustedes saben que no las hay y las hubieron cuando estaban los gobiernos anteriores. Coincidentalmente, ahí no decían nada. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para arrebatarle a las pandillas su semillero. Estas dos fases nos permitieron reducir el número de asesinatos de forma drástica. Aunque todavía no estábamos donde queríamos, por supuesto. Por eso, la oposición, esos partidos, sus panfletos, sus ONG satélites, que al final solo son títeres, de titiriteros, mucho más poderosos que ellos, comenzaron a bloquearnos y a crear una campaña contra el Plan Control Territorial porque sabían que estábamos poniéndole fin a su negocio. Desde esta misma Asamblea, antes de que entraran los nuevos diputados, bloquearon el financiamiento y cada una de nuestras iniciativas. A pesar de los bloqueos, logramos conseguir algunos fondos para seguir financiando el plan. Y ya con nuestra nueva Asamblea, logramos aprobar el financiamiento hace unos meses. Con la fase 3, empezamos a desmodernizar nuestras fuerzas de seguridad pública para que tuvieran herramientas adecuadas para combatir estos grupos terroristas. No solo le dimos lo básico como uniformes, botas, bonos y mejoras salariales, también mejoramos las instalaciones policiales, vehículos, drones, equipo táctico y tecnológico. Y seguimos entregándoles mucho más. Todavía estamos implementando la fase 3. Hace poco más de dos meses, entregamos los vehículos Yago, que cuentan con drones tácticos, cámaras infrarógicas y térmicas y que son adaptables a todo tipo de terreno. Todo esto que estamos haciendo ahorita hubiera sido imposible sin la fase 3 del Plan Control Territorial. Cuando llegamos al gobierno, el número de pandilleros cuadruplicaba, el número de policías y soldados asignados a tareas de seguridad. Por eso, con la fase 4, nos propusimos duplicar la Fuerza Armada y quintuplicar el número de soldados asignados a tareas de seguridad. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Tuvimos éxito en cada fase. Algunas de ellas todavía se están implementando. Y los resultados nos dieron la razón. Redujimos los homicidios en más del 80%. ¿Cómo pueden decirnos que no existe el Plan Control Territorial? 2020, nuestro primer año completo de gobierno, fue el más seguro de nuestra historia. En aquel momento, algunos dijeron que era por la cuarentena. Pues en el 2021, ya sin cuarentena, y con el país recuperándose de la pandemia, fue todavía más seguro que el 2020. En todo 2021, tuvimos la misma cantidad de homicidios que el gobierno anterior tenía en dos meses. Y primero Dios, el año 2022 va a superar por mucho al 2021. En tres años de gobierno, llevamos 128 días sin homicidios. Y cada vez que estos grupos terroristas atacaron, respondimos rápido y con firmeza. Pensaron que no íbamos a hacer nada, tal vez, como los gobiernos de ARENA y del FMLN. Para darles una idea, durante los cinco años del gobierno de Sánchez Serén, no hubo un tan solo día sin homicidios. Y en los diez años anteriores, en los gobiernos de Funes y SACA, solo hubo un día sin muertes violentas. Un día en una década. Es decir, en tres gobiernos juntos, 15 años, solo hubo un día en que no asesinaron a nadie. Compárenlo con los números de este gobierno. Sin embargo, y a pesar de todo, a finales de marzo, las pandillas lograron coordinar un ataque a escala nacional que dejó 87 salvadoreños muertos. Y si bien esa cantidad era normal en cualquier grupo de tres días del gobierno anterior, era totalmente inaceptable para este gobierno. Fue un fin de semana duro. En ese momento, respondimos con toda nuestra fuerza. Desplegamos al 100% de nuestros policías y militares en todo el territorio nacional, mientras pedimos a esta Asamblea Legislativa un régimen de excepción y un pliego de reformas a las leyes penales. Estas herramientas nos han permitido atrapar más rápido a los pandilleros y poder desarticular sus estructuras antes de que puedan orquestar otro ataque a la población. Hoy podemos retener más tiempo a los criminales, mientras recabamos pruebas suficientes para asegurarnos de que no salgan libres. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos de hasta 45 años de prisión. Hemos incrementado las penas para todos los delitos cometidos por los pandilleros. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos, que son un número considerable aún, tratan de esconderse de todas las formas posibles. Temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quienes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Antes las pandillas obligaban a la gente a dejar su hogar. Ahora son ellos los que huyen de su hogar. Antes era impensable que la gente denunciara a los pandilleros. Ahora recibimos cientos de denuncias anónimas en nuestro call center y nuestro personal en el territorio también la recibe. Los salvadoreños ya no les tienen miedo. Llevamos más de 36 mil terroristas capturados y hemos incautado miles de armas y millones de dólares en droga y en efectivo. Los vehículos decomisados a las pandillas. Los vehículos decomisados a las pandillas ahora les sirven a la policía para combatir a las mismas pandillas. Hemos puesto la riqueza del crimen en contra del mismo crimen. Todo esto se lo debemos a nuestros valientes policías y Fuerza Armada. Principalmente, pero también a la nueva Fiscalía General de la República y también se hubieran imaginado que hubiera pasado si hubiéramos seguido el Consejo de la Comunidad Internacional y hubiéramos dejado al fiscal anterior. Por eso, también quiero hacer este reconocimiento extensivo a esta nueva Asamblea. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Los que antes ocupaban estos curules solo se preocupaban porque el viejo sistema se mantuviera para seguir haciendo de la violencia un negocio. Esos tiempos se acabaron. Tenemos dos meses del régimen de excepción y la gente ya siente cómo vivir sin actividad de pandillas. No lo digo yo. Lo dice la misma población en las comunidades, en los cantones, en los caceríos. Y si no me creen... Y si no me creen, vean las encuestas de la misma oposición, donde ni ellos pudieron negar que la inmensa mayoría de los salvadoreños apoya lo que estamos haciendo para combatir a estas organizaciones terroristas. Cada día son malos salvadoreños que dejan de pagar renta a las pandillas para que su negocio se mantenga o para que no los maten. Son muchos los que han perdido el miedo a salir o que le pase algo malo a un ser querido. Por primera vez empezamos a vivir y sentir la verdadera paz. No la de 1992. No la que negociaron a costa de la vida y el futuro de los salvadoreños. ¿Cuántos salvadoreños en el extranjero que nos están viendo ahora tuvieron que dejarlo todo porque un pandillero así lo decidió? Miles de ellos tuvieron que emigrar pero dentro de poco podrán regresar a vivir si así lo desean o al menos visitar o incluso invertir en un El Salvador sin pandillas. Es algo totalmente impensable que pasara en nuestro país. Mucho menos en tan poco tiempo. Muchos de los que ahora se oponen a las transformaciones que impulsamos alguna vez tuvieron el poder para hacerlas. Hay un diputado que fue director de la policía ministro de seguridad pero decidieron robar mentir y asesinar a nuestro pueblo que le dio la confianza. Esa oposición que el pueblo decidió en elecciones democráticas que aquí en esta asamblea solo tuvieron unos residuos ahí en esa esquina. hoy son los que se rasgan las vestiduras cuando tomamos decisiones que no les convienen a sus intereses. hay sectores de la sociedad pequeños pero aún poderosos remando en contra a Drede pero a todos los que se oponen yo les pregunto y aquí están algunos de ellos yo les pregunto ¿qué quieren? ¿que liberemos a todos los pandilleros? ¿que no ganemos la guerra contra las pandillas? ¿que vuelvan a ser el país como era cuando ellos gobernaban? que mataran a la gente con barbarie y con impunidad ¿por qué creen que nos atacan tanto? porque no somos como ellos porque no vamos a permitirles que se vuelvan a sentir dueños de una finca. hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano y ese mismo mensaje va para nuestros amigos y no tan amigos de la comunidad internacional El Salvador es un país soberano aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros son bienvenidos a construir este sueño con nosotros pero los que no mejor apártense no vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes algunos países dicen estar preocupados por los cambios profundos que hemos hecho y las decisiones que estamos tomando pero esos mismos países callan o son cómplices de verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo y ahí no dicen nada o en algunos casos hasta la fomentan y eso no es secreto para nadie porque se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro que lo único que está haciendo es intentando salir adelante ¿por qué? ¿por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿será que estamos dando un mal ejemplo? ¿será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? ¿por qué tanto interés en un país tan pequeño como el nuestro? ojalá así como se preocupan porque hemos capturado delincuentes se preocuparan por nuestros niños por nuestros adultos mayores por nuestra gente trabajadora por los salvadoreños inocentes que han sufrido en manos de esos mismos delincuentes ¿de dónde de dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa de repente en estos tres años han surgido todas las preocupaciones y antes ¿dónde estaban? ¿dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? ahí están arena el FMLN reclutaban niños para mandarlos a matar nosotros les damos computadoras y laptops ellos los reclutaban para mandarlos a matar ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? El Salvador es un país libre soberano e independiente tomamos nuestras propias decisiones eso lo tiene que tener eso lo tiene que tener claro el mundo entero queremos tener buenas relaciones con otros países queremos ser aliados amigos socios pero de verdad amigos aliados socios pero no colonia ni patio trasero ni patio delantero como le quieren decir ahora nuestras puertas están abiertas de par en par pero no permitiremos que nos vengan a decir que hacer el aparato ideológico usa todos sus tentáculos para intentar manipularnos para decirnos que antes estábamos mejor ¿en qué? pero así dicen dicen que ahora no hay democracia porque el pueblo decidió quitarles el poder eso es no tener democracia para ellos que el pueblo decidió quitarles el poder dicen que aquí hay una dictadura porque ahora si hay liderazgo hay valentía hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita en lugar de quedarse dormido en las reuniones eso no se llama dictadura se llama liderazgo y democrático ¿por qué le vamos a creer de nuevo a los que permitieron la violencia la marginación y la desigualdad mientras gobernaron? debemos saber y tener claro quiénes son los que nos condenan quiénes son los que nos critican quiénes son estas personas qué es lo que han hecho estas organizaciones se dividen en dos grupos aunque trabajan de la mano como si fueran uno pero son dos grupos diferentes el primer grupo lo forman los que acaban de aparecer esas organizaciones y representantes de organismos internacionales que ni conocen el salvador y de repente somos su prioridad pasan todo el día comentando sancionando y condenando y operando en el salvador pero antes ni sabían dónde estaba el otro grupo sí ha vivido acá sí conoce el salvador son los que nos saquearon y nos mataron durante 40 años los 12 de guerra y los 30 de paz esos dos grupos de repente amigos trabajan juntos para liberar el salvador de lo que ellos han querido llamar sin ningún rigor histórico ni político dictadura pero digan lo que digan hagan lo que hagan escriban lo que escriban ataquen una y otra vez les digo no nos van a detener tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño a nuestro lado para seguir transformando nuestro país en todos los ámbitos necesitamos seguridad la seguridad es transversal hace tres años ¿quién iba a invertir en el salvador el país más inseguro del mundo? nadie pero ahora ¿quién va a invertir en el salvador el país más seguro de la región? muchos las cifras se toman en cuenta anualizadas pero si solo contamos mayo que es lo que mejor podemos estudiar ahora y no tomamos en cuenta la muerte de pandilleros en ataques que han intentado hacer a nuestras fuerzas de seguridad el salvador se habría convertido en mayo en el país más seguro de América Latina 17 homicidios en el mes el país con la tasa per cápita de homicidios más baja de América Latina si no contamos si no contamos los pandilleros que fallecieron tratando de enfrentar a nuestras fuerzas del orden pasar del país más inseguro del mundo al país más seguro de América Latina no es cualquier cosa y no es porque estamos haciendo las cosas mal antes antes la gente no podía abrir negocios ni visitar a sus seres queridos solo porque vivían en la zona de la pandilla contraria no querían mucho mandar a la escuela a sus hijos por miedo a que les pasara algo en el camino o en la misma escuela si no tenemos seguridad de que servirían las tablets o las computadoras de que servirían las mejoras en el sistema de salud que hemos hecho y que continuaremos haciendo si nos van a asesinar en la calle si no tenemos seguridad de que serviría tener el mejor aeropuerto de Centroamérica si no tenemos seguridad de que serviría tener cubos un nuevo estadio o una nueva biblioteca nacional ojo que estoy hablando de obras nuestras pero de que servirían si nos van a asesinar en la calle para que todo esto funcione y sea posible se debe sentar la base y esa base es la seguridad porque no podemos construir sobre escombros primero limpiamos el terreno y luego construimos sobre él solo así será posible que todas las transformaciones que estamos haciendo permanezcan en el tiempo y sean sólidas estamos transformando nuestro país desde los cimientos rescatando la primera infancia del abandono cambiando el sistema educativo para las próximas generaciones mejorando nuestros hospitales y construyendo obras de infraestructura en todo el territorio nacional como les decía hace un año desde este mismo podio los cambios no son imposibles pero tampoco son fáciles llegar hasta aquí nos ha costado muchísimo pero seguimos de pie cuántas batallas hemos tenido que luchar antes primero para superar todo tipo de obstáculos puestos por el sistema y ganar la presidencia después para tener la mayoría calificada en esta asamblea legislativa y liberarnos con estos mismos votos de este congreso del viejo sistema y esto en medio de otra batalla contra la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años nos ha costado muchísimo y que hoy estemos tan cerca de vencer a las pandillas es el resultado del trabajo de todos los días sin descanso de noche sin dormir de la entrega y compromiso de mucha gente de decisiones difíciles que hemos tenido que tomar es el resultado de actuar rápido para salvar vidas de poner primero a la gente de tantas veces que nuestros policías y soldados han arriesgando su vida para protegerla de otros incluso cuando muchos de ellos perdieron la suya nos ha costado muchísimo pero fuimos ganando cada batalla vencimos a la vieja asamblea que se oponía a todo vencimos a la vieja sala que de seguro hubiera declarado inconstitucional el régimen de excepción o las leyes contra las pandillas vencimos a viejos jueces y fiscales que los hubieran dejado libres a los pandilleros capturados y lo hicimos todo democráticamente los que dicen lo contrario simplemente no les gusta la democracia hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas y si somos capaces de eso podemos lograr todo lo que nos propongamos hoy más que nunca tenemos la certeza de que los salvadoreños al fin somos dueños de nuestro destino pronto tendremos la biblioteca más moderna de la región un estadio nacional del primer mundo un tren que conecte el país de punta a punta un aeropuerto en oriente que traerá más oportunidades y la primera ciudad bitcoin pero la seguridad de la gente pero la seguridad de la gente vale más que cualquier obra que podamos hacer lo más importante siempre será proteger la vida de los salvadoreños este es un momento único es el momento sin duda más importante de la historia de nuestro país esta es una guerra entre todos los salvadoreños honrados contra los criminales que nos tuvieron en la zozobra el luto la miseria por años hoy que estamos tan cerca de ganar hago un llamado a todos los salvadoreños a que apoyemos sin titubeos esta batalla no desaprovechemos la única oportunidad que vamos a tener no hay otra lo logramos ahora o no lo logramos nunca tenemos que derrotar el mal para que el bien gane vamos a seguir luchando contra todos los enemigos de nuestro pueblo mientras Dios nos dé vida el salvador que por tantos años fue de las pandillas al fin es nuestro y la victoria está a la vista y seguimos que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro querido país el salvador muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Elección! ¡Nueva ciudad! ¡Nueva ciudad! ¡Nueva ciudad! ¡Nueva ciudad! Cedo la palabra al maestro de ceremonias. Les invitamos a ponerse en pie para presenciar el retiro del pabellón nacional. Unidad de atención. ¡Arre! ¡Arre! Al hombro. ¡Arre! Pista a la derecha. Atención presente. ¡Arre! 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 En este momento, con los honores correspondientes, presenciaremos el retiro del señor Presidente Constitucional de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, y la señora Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. ¡Unidad, atención! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Al hombro! ¡Fuerde! Pista a la derecha, atención presente en... ¡Horre! ¡Fuerde! 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 imposible. Ganar la guerra contra las pandillas. Nuestro país está dejando de sufrir, de estar intranquilo, extorsionado y paralizado. Nuestra gente ha dejado de ser asesinada o desaparecida. Después de ser el país más peligroso del mundo, estamos pasando a ser un país ejemplo en seguridad. Vencimos la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Es el momento en que todo está mejorando. Cuando empezamos a movernos con libertad por nuestro país. Y si ya vencimos el miedo, los salvadoreños somos capaces de todo. Ya tuvimos que enfrentar otros retos. Salvar vidas. Dar alimento para calmar el hambre. Entregar esperanza a toda una generación. Rescatar a la primera infancia del abandono. Cambiar la forma en que nuestros hijos vienen al mundo. Mejorar la educación y la salud. Llevar el desarrollo a lugares olvidados. Mejorar nuestra infraestructura. Crear destinos donde nadie imaginaba. Y ver más allá para encontrar nuevas oportunidades. Hemos iniciado proyectos que cambiarán nuestro país. Para siempre. Y ahora, el nombre de El Salvador es cada vez más relevante en el mundo. Luego de tres años de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos hecho. Nunca nos habíamos sentido tan fuertes. Con tanta esperanza en el futuro. Ningún obstáculo nos ha detenido. Ningún sueño ha sido demasiado grande. Estamos sentando las bases del país que vamos a heredar a las generaciones que vendrán. Este es un momento único. Hemos conquistado nuestro presente. Pero hoy, vamos a la conquista de nuestro futuro. Y seguimos. Tres años de gobierno. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por visión a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Gracias.